Así es, pero cambiando totalmente de temas, como les decía Ana Iris, nosotros les traemos un video ahí de Shakira que siempre está en polémica y es que se hizo viral un video de la mansión de Shakira que tenía la canción que le dedicó a Piqué a todo volumen frente a la casa de su ex suegra. Vamos a ver a continuación las siguientes imágenes. Ahí estábamos viendo a Ana Iris que la canción ahí la tenemos ahí como en cámara lenta pues por derechos de autor para que ustedes lo puedan ver y también estamos viendo ahí una brujita y es que esto también se hizo polémica porque Shakira puso una brujita frente a la casa de su ex suegra. Imagínate que te está viendo una bruja a tu casa. La verdad que Shakira está como mi vecina que a las 5 de la mañana pone esa música de Jenny Rivera para dedicárselo a su ex suegra.